Bueno, muchísimas gracias, Samia, por esta entrevista. Quisiera comenzar precisamente, si está cerca, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y es interesante porque hay un dato teológico. A veces se cree que como si la Virgen murió o no murió, teológicamente murió. Lo que no experimentó fue la corruptibilidad del cuerpo, precisamente porque es inmaculada. Pero es bien interesante porque tú eres de Jordania, y en el oriente, ese misterio de la muerte de la Santísima Virgen, le llaman la dormición, que como que duerme. Y quiero conectarlo con una publicación que recientemente hiciste en Facebook, si no mal recuerdo, y que me remontó una cosa que yo dije hace muchos años en una charla, yo me di cuenta de una cosa, me dije, a ver, en realidad todos somos enfermos terminales, simplemente unos van más adelantados que otros, ¿verdad? Pero de la primera entrevista, yo llego, vamos a decirlo, más cerca a mi muerte, de la primera entrevista que yo te hice a ti. Cierto. Y tú hiciste una publicación recientemente sobre esto, sobre el tener la conciencia de que, de alguna manera, todos estamos diriéndonos a la muerte. El problema está en cuál es la postura que se tiene con la muerte, y tú hablabas de algo muy interesante, de cómo estás viendo este trayecto de ese encuentro, que sabemos que la muerte es simplemente el brinco para estar con nuestro Señor. No sé qué nos ayuda de eso. Sí, voy a hablar un poco más de esto. Lamentablemente vivimos en un mundo que no está consciente de que tiene un espíritu. Estamos viviendo, lamentablemente, un mundo que está muy enfocado a la dimensión física. Y muchas veces cuando pasa una enfermedad, el primer pensamiento de muchas personas, especialmente enfermedades incurables o enfermedades terminales, ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué está pasando a mí? ¿Qué maldición? ¿Qué te había hecho? Y las personas lo toman de una forma muy negativa. Claro, para aclarar, la enfermedad no viene de Dios. Dios es amor puro. Es fruto del pecado original. Sabemos todos esto. Pero, si pasa en la vida de uno, yo, en mi opinión personal, que tengo una enfermedad incurable, dos enfermedades, y quiero aclarar algo. Porque en la última vez en la entrevista, explicaste que tengo esclerosis múltiple progresiva, que eso no tiene curación humana, pero creo que mencionaste que tenía tumores. No son tumores para que la gente piensa que son cancerosos. No es esto. Son hernias en mi cuello que son aplastando la médula espinal. Nada más para aclarar. Entonces, las dos enfermedades pueden dejarme paralítica. Y poco a poco ya mis músculos no funcionan. Y poco a poco mis órganos van a parar de funcionar. No, porque todo se trata del sistema nervioso del cerebro y la médula espinal que controlan todos los órdenes del cerebro para todo el cuerpo. Pero el punto mío, hablando de esto, como una persona enferma, porque a veces si una persona sana pone una publicación así, la gente dice, qué crueldad, tú no entiendes nada, porque tú eres una persona sana, ¿cómo puedes hablar de algo así? Pero yo soy una persona muy, muy enferma y sufro mucho físicamente. Y yo dije en mi publicación que la enfermedad incurable o las enfermedades que no tienen sanación o son terminales no son una maldición. Al contrario, son unas oportunidades para despertarnos a nivel espiritual, para prepararnos por la vida eterna, porque son como un toque de amor de Dios para decirnos, si estás dormido a nivel espiritual, despiértate. Tu vida puede acabar en cualquier momento. Si andas ya en el camino del Señor, une tu sufrimiento a mi cruz. Une todo lo que está pasando contigo a mi cruz por tu propia santificación y por su propósito que sea la santificación de otras personas. Es un momento de gracia para que las personas se reconcilian con Dios si están en pecado mortal, que se despiertan a nivel espiritual y también para reconciliarse con los demás, sean los parientes, familiares, hijos, padres, hermanos, amigos o cualquier persona con quien no tienen amor. Me da tanta tristeza. Estamos mirando alrededor del mundo todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hace menos de 10 días que todos hemos visto que pasó en Texas, en El Paso, Texas. Gente inocente, la mayoría lamentablemente que son mexicanos que iban como cualquier otro día en la mañana para hacer la cosa más sencilla que es hacer compras en Walmart, que es un día sumamente normal. Ninguna de esas personas pensó que en este momento va a acabar mi vida. No sé cómo fue la salud de esas personas, pero me imagino la mayoría tenían salud, estaban bien de salud. Pero se acabó la vida de ellos en un instante. Tal como pasó en la misma noche en Ohio, en este club, tal como pasó aquí en Gilroy unos días anteriores en el festival del ajo. Tal como pasó en Las Vegas hace unos años. Lo que estoy tratando de decir con esto, muchas veces las personas pueden fallecer en un instante de un infarto, de un accidente en el carro, de cosas naturales y no están preparados. Pero la enfermedad que para la mayoría de las personas que escapan, escapan hasta la palabra enfermedad, ni quieren confrontarla, nunca lo piensan que al menos Dios me está dando esta oportunidad para prepararme, para despertarme. Creo que hay muchas personas que están en una coma espiritual. Estamos viviendo en un mundo que yo así siento que muchas personas andan en una coma espiritual. Están enfocados al nivel físico. No hay nada malo con esto. Dios nos regaló el cuerpo para cuidarnos del cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. No hablo mal del cuerpo, pero lo que estoy diciendo, el cuerpo no es el fin. El fin es que es este alma que habita nuestra alma, que habita en este cuerpo, que es el instrumento, es el carro que vamos a dejar aquí en la tierra cuando fallecemos. Lo más importante es cómo está mi alma, a dónde ando con Dios. Es una pregunta que todos tenemos que hacer todos los días. El momento que me desperto en la mañana, si Dios me regala esta gracia, Porque muchos no despiertan en la mañana. Necesito, primero, darle gracias a Dios, Señor. Gracias por regalarme un día más de vida. ¿Cómo ando contigo? ¿Cómo estoy contigo? ¿Hay alguien que necesito perdonar? ¿Ando en tu gracia? Porque si no ando en tu gracia, ¿qué pecado está tomando tu lugar en mi corazón? Porque cualquier cosa, vamos a decir pecado mortal, ¿en qué andamos? Es nuestro Dios con un D chiquitito, porque esta cosa que nos domina está tomando el lugar de Dios en nuestros corazones. Y si Dios nos llama en este momento a la vida eterna, ¿cómo andamos? ¿Estamos listos? De hecho, haciendo un poquito de esto que mencionas del alma y del cuerpo como tal, como sabemos la trilogía católica nos dice que el ser humano no somos animales en el sentido burro de la palabra, tampoco somos ángeles, somos esa unidad. Así es. Y que todos los que han muerto, ya sea que estén condenados o salvados, en este momento están solamente espiritualmente padeciendo el infierno o gozando del cielo. Pero es una gracia especial. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solamente el alma, sino su cuerpo. Y ahí es donde viene la parucía en donde resucitar nuestro cuerpo y ser un cuerpo glorioso. De hecho, hay un sacerdote, el padre Carreira que trabajó en la NASA científico él. Y él dice que estudiando, dice, hay un misterio en cómo va a ser el cuerpo glorioso. A mí me dicen, padre, vamos a tener tal edad, por ejemplo, tú que estás enferma, cuando resucite tu cuerpo, ¿cómo va a resultar así o cómo va a estar? Y dice, no sabemos. En realidad, la respuesta es, es un misterio. Lo que sí podemos decir es, va a resultar perfecto. Así es. En la manera perfecta. Y dice una cosa bien bonita, dice, y cuando yo he estudiado toda esta cuestión del comportamiento de la materia y todo, dice, lo interesante es que cuando resucite nuestro cuerpo, si estamos en el cielo, le podremos dar un abrazo a Jesús. físicamente, o sea, no es poema, no es poesía, porque el cuerpo de Jesús, bueno, sabemos que solamente hay dos cuerpos glorificados, el de la Virgen y el del Señor. Entonces, a diferencia de los ángeles, a diferencia, los seres humanos, con nuestro cuerpo resucitado, vamos a poder abrazar a Jesús. Pero aquí viene una cuestión. En la resurrección, el cuerpo o la materia ya glorificada obedece al espíritu. Que acá, por el daño del pecado original, por la concupiscencia, lo que pasa es al revés. Es decir, nuestro espíritu quiere algo y generalmente nuestro cuerpo lo contradice. Ahora, tú que estás llevando esto, tu cuerpo, de alguna manera, no te arrastra a otras cosas que los que estamos sanosí. Y si estoy entendiendo bien, eso lo estás viendo también como una bendición, ¿no? Es una bendición muy grande. Que ahora mismo, ya no estás esperando el cielo, ahora mismo, tú puedes hacer el ejercicio de que domine más tu espíritu que tu cuerpo. Sí. Precisamente porque tu cuerpo ya está cada vez más paralizándose, ¿no? Sí. Y fíjate, es cosa, es un punto muy bonito que estás haciendo. Porque, muchas veces, antes la gente siempre dicen, siempre se escucha eso, mientras que tengo la salud, tengo todo, ¿no? Y acaba de decirme lo últimamente un primo, ¿no? Un primo que es muy entregado a Dios. Me dice, mientras, gracias a Dios, digo, ¿cómo estás, primo? Gracias a Dios, mientras que tengo salud, tengo todo. Y yo, ¿sabes qué, primo? Eso no es cierto. Yo lo pensé igual como tú antes. Pero, yo no tengo salud. Yo no tengo salud de nada. Pero, tengo a Cristo. El correcto es que mientras que tengo a Cristo, tengo todo. porque mucha gente tienen salud. Mucha gente tienen salud, tienen dinero, tienen éxito, tienen fama, pero no tienen a Cristo. ¿Y qué está sucediendo con ellos? Hay mucha gente famosa que se están suicidando, ¿ah? Lo escuchamos en la noticia cada día y la gente se queda, ¿cómo esto pasó? A mí no me sorprende cuando escucho estas cosas. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, si tú no existes para ti, nuestro corazón siempre te va a anhelar. Como lo dijo San Agustín, ¿no? Siempre nuestra alma te está buscando. Porque nada y nadie, ni una persona humana, ni una cosa material puede llenar este vacío en nuestra alma. Y bendito sea Dios que a través de esta enfermedad que no es una enfermedad fácil, ¿no? Lo admito, es una cruz muy pesada, pero yo no lo cargo solo. Lo cargo, yo creo que el Señor Jesús lo está cargando más que yo, ¿no? Porque me conceda su gracia con cada respiro que tomo para poder cargarlo. Pero a través de esta enfermedad el Señor me desprendió puede decir de todo, de todo, absolutamente todo, incluso mi propio cuerpo físico. Y a través de esto una, la persona si está en oración, porque uno puede con su enfermedad ir a dos lados, a bendecir a Dios o maldecir a Dios, ¿eh? Todo depende de a dónde andamos espiritualmente. Yo claramente bendigo a Dios en todo. A través de esta enfermedad en la intimidad con Cristo, especialmente en las noches oscuras, porque hay muchas noches oscuras cuando hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, especialmente, por ejemplo, anoche, casi no dormí del dolor. Fue un, mi cuerpo fue un instrumento de tortura total toda la noche. Y en el medio de esta tortura, en medio de este dolor, en el medio de esta agonía, estaba contemplando a Cristo. Estaba contemplando, ay, estoy emocionando. Sorry. Estaba contemplando y yo, Señor, esto ni es mitad de un porcentaje de que tú sufriste por nosotros, porque el dolor viene de los nervios, ¿no? Los nervios dañados en mi cuerpo. Pero a ti te rompieron todo, te arrancaron tu cuerpo, te arrancaron tu piel, te arrancaron tus nervios. Y tú sufriste mucho más que esto por mí. Yo soy pecadora y tú fuiste, tú eres completamente sin pecados. Pero lo hiciste por amor puro, por mí. Dame la gracia para sostenerme esta noche por la entrevista de mañana para que sea por tu gloria, ¿no? Para que con todo lo que estoy sufriendo, lo uno a ti, Señor, por tu propósito. Me hace enamorar más de Jesús, porque aprecio más. A través de mi cuerpo, aprecio más lo que Él ha sufrido por mí. Muchas veces cuando no sufrimos físicamente nos cuesta entender a los demás que sufran físicamente. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Yo, antes de mi enfermedad, Cristian, tenía la salud perfecta. Nunca tenía. Yo siempre dije, ay, tengo seguro médico, estoy pagando para un seguro médico para nada, porque no lo utilizo para nada. Pero cuando me enfermé, cuando empecé a caer, así empezó mi enfermedad, caerme mucho, después empecé a usar una andadora, ¿así se dice? Una andadora, andador. Sí, para caminar. Sí, para caminar. Y cuando todavía podía manejar, y estaba parada en la luz, esperando, la luz para que se cambie al verde, y miraba una persona en una silla de ruedas, muchas veces me salían las lágrimas. Muchas, que antes no, que antes no podía relacionar con esta persona en una silla de ruedas, porque no lo había experimentado. Ahora tengo un amor tan grande por cualquier persona enferma, por cualquier persona que sufre a nivel físico, porque siento que hay una cruz pesada, y pido a Dios que esta persona tiene su alma abierta. Has dado en el clave, porque, por ejemplo, este lunes di una charla, y le estaba hablando de un trozo de un documento del Papa Francisco donde dice que él prefiere una iglesia accidentada, herida, manchada por salir, que enferma por encerrarse. Pero en el mismo contexto, antes empieza, les dije nada más ese numeral de un documento que se llama Evangelii Gaudium, y al inicio el Papa dice que el aspecto de la evangelización es para todos, y yo les decía una experiencia al estar misionando en tantas partes, de que no es litúrgicamente aceptable que el Padre a la hora de las peticiones lo deje abierto, o sea, no es litúrgico, pero digo, vamos, ya lo pasa, y el Padre dice, hagan las peticiones que ustedes gusten, el 90% son peticiones individualistas, por mi mamá que tiene cáncer, por mi hijo que está en la cárcel, yo digo, ¿no se han dado cuenta que ahí demostramos que no somos católicos? Católicos es universal, ¿qué nos cuesta decir por todos los que tienen cáncer? Es decir, que no solamente el mundo, yo creo que también hay una cierta influencia protestante que tiene una visión no católica, es individualista, y se nos ha metido sin dar y darnos cuenta, entonces, tú ahorita estás mencionando una cuestión de compasión, que hay inclusive la diferencia entre compasión y lástima, o este, sí, más lástima, porque alguien, yo me da, pues lástima una persona porque está pobre, yo voy y le doy el dinero como tal, y no pasa nada, ya después yo llevo mi vida, pero la compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con, con, así es, y esto, desde tu experiencia, precisamente, tú entiendes el sufrimiento del otro, pero estás sufriendo con el otro, literalmente, literalmente, ahora bien, quisiera hacer una pregunta a partir de esto, ciertamente, estamos hablando de un sufrimiento físico, sobre todo físico, y eso ayuda, hay un poeta que vivió una vida bastante perdida, pero siempre tenía un gran arrepentimiento, o sea, simplemente estaba muy esclavizado, sobre todo con la parte sexual, tú eres mujer, y todo eso, y los poemas se llaman Félix de Vega, Félix López de Vega, y sus poemas de arrepentimiento son muy interesantes, y hay uno en donde dice, ahorita que estás hablando se me venía mucho en la mente, él decía, hoy que vengo con lágrimas a verte, con arrepentimiento, clavadme vos a vos en vuestro leño, y tendréisme seguro con tres clavos, o sea, le decía, señor, ¿sabes que yo soy tan flaco, tan flaco, que ya, mejor clávame tú a tú, y así me vas a tener seguro, así yo me voy a perder, entonces, él experimentaba de que la humillación le ayudaba a permanecer junto con Jesús, así es, esto a nivel físico y todo, pero viene la otra parte, mencionas noches oscuras, aunque le hiciste la referencia más a los dolores que pasaste desde esta noche, pero también hay noches oscuras que Dios permite en el alma, y no sé si has pasado por esa parte de decir, tengo la fe, pero este dolor, al menos en este día, no tengo la experiencia sensible de que el Señor está conmigo. Oh, sí, claro, claro, ¿Cómo pasas esas partes cuando tú sabes que está tu fe, pero está oscurecida por permisión de Dios? Generalmente Dios lo permite para madurar más, Sí, ¿y eso qué iba a decir? Mira, y eso que trato de explicar a las personas que llaman a mi programa de la radio, porque muchas veces vamos a retiros, cuando estamos, iniciamos esta jornada con el Señor, el Señor nos regala muchas veces experiencias súper bonitas, ¿no? Este gozo, este, sienten que casi el alma está flotando y tantas cosas bonitas, y yo misma tuve experiencias súper hermosas con el Señor cuando tuve mi conversión en Medjugorje, ¿no? Fueron experiencias, podemos decir, hasta cierto punto místicas, y muchas veces cuando pasaba tiempo, yo pasaba tres horas con él en el Santísimo, cada noche, cada noche, cada noche, aun cuando trabajaba como abogada, no faltaban esas tres horas, porque, ¿cómo podemos enamorar con alguien si no estamos con él? ¿Cómo vamos a conocer a esta persona si no estamos con él? Es imposible, sería mentira en mi opinión, no puedo decir a alguien, ay, te amo mucho, pero te veo una vez al año, o te veo nada más el domingo una hora, no, si de verdad quiero amar a una persona, necesito tiempo con esta persona, no texteando, persona cara a cara, y en este tiempo de adoración, muchas veces, la verdad, sentía un gozo en mi alma, como si estaba en el cielo, que si me hubiera muerto en este momento, súper feliz, hubiera ido al cielo por este gozo que sentí, entonces, yo sé que es sentir el gozo, pero al otro lado, el Señor no nos deja allá, porque nuestra relación con Él tiene que seguir su ejemplo aquí en la tierra, Señor Jesús, en el jardín de Getsemaní, estaba sudando sangre, estaba sudando sangre, es un dolor que los médicos dicen que es tan extremo que el humano tiene que pasar para empezar a sudar sangre, en vez de sudar, sudar agua, entonces, estaba en agonía total, pensando, ¿no?, en lo que va a sufrir, pensando a lo mejor en la traición de tantos a nosotros mismos, ¿no?, únicamente Él sabe que estaba corriendo en su mente en este momento, pero Él estaba en esta agonía y también en la cruz, sabemos que estaba repitiendo las palabras, claro, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que es imposible que el Padre abandona al Hijo porque son uno, ¿no? Es imposible que pasa, pero en este momento en su humanidad no podía sentir, me imagino, no sé si me puedes corregir. No, es una cosa todavía, si te da escalofríos el solo pensar que la noche que tuviste el sufrimiento físico en tus nervios y todo esto, ¿cómo atravesaron los nervios de nuestro Señor y todo eso? Chécate esta parte de teología que es, rebasa nuestra mente, nuestro Señor en la cruz, es que a veces creemos que Jesús hizo la redención como que agarró los pecados de cada uno, los puso en una mochilita y se los llevó al Padre para que los perdone. No, Jesús dice en la Sagrada Escritura que el que no era pecado se hizo pecado, es decir, asumió los pecados como él si los hubiera cometido, pecados del pasado, del presente, del futuro, de toda la humanidad, todo eso lo cargó a él, pero como si lo hubiera cometido, es decir, en la cruz, él se vio violador, se vio mentiroso, o sea, asumió el peso del pecado y dice en la Sagrada Escritura cuál es el peso, el pago del pecado, la muerte y la separación con Dios, entonces es algo que no nos cabe en la cabeza como nuestro Señor al estar asumiendo el pecado como si él hubiera cometido, sintió la ausencia que nosotros tendríamos que estar pagando nosotros, pero como su amor fue más grande que esa ausencia, después de decir padre, ¿por qué me has abandonado? se repitió padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hizo el acto de amor extremo y no en consuelos espirituales, en un dolor extremo físico, en un dolor extremo y vacío espiritual extremo, o sea, nuestra mente nunca va a poder captar lo que es la redención, ahora es bien interesante la unión que tú estás haciendo, sobre todo con el Santísimo, porque la Eucaristía es la presentificación de ese misterio, único misterio del sacrificio de nuestro Señor, pero bueno, dejemos hacerle una pregunta con esta parte, de la noche oscura, sí, de la noche oscura, este, porque generalmente los que escuchan tus testimonios, los que te conocen, pues alguien podría decir precisamente eso, ¿no? la vida de Samia ha sido de consuelo espiritual en consuelo espiritual, o sea, yo quisiera que el Señor me hablara así como le habló en Medjugorje, este, o que la Santísima Virgen, en la primera entrevista, aun cuando, pues, por los problemas que no se pudo grabar, en video, pero detecta la gente de que, de que hay paz espiritual en ti, entonces, pero a veces uno asume que la paz es como eso, igual a consuelos espirituales, igual a que no hay hay claridad en la fe y todo esto, pero no sé si esa es tu experiencia. Te voy a decir cómo, de dónde viene este paz, Cristian, porque es algo, el Señor es tan lindo, tan maravilloso, tan maravilloso, hermano, yo debía llamar al 911 para que me llevan a cargarme en la ambulancia y ponerme en morfina, así se dice, porque el dolor fue así, tan extremo, pero no, en este momento yo tengo la imagen del Señor de la Divina Misericordia, muy grande en mi cámara, que dice en español, Jesús, en ti confío, la tengo en español, y yo siempre miro esta imagen en la noche, porque puedo con Alexa aprender la luz, ¿no? Entonces lo contemplo, lo digo, Señor, en ti confío, y yo reconozco en este momento que la única razón que puedo sobrevivir a ese dolor no es por la fortaleza de Samya, porque Samya humanamente no tiene esta capacidad, no la tengo, yo soy nada sin su gracia, y en este momento, aunque no me habla, aunque no siento su este abrazo de amor, como vamos a decir que sentí antes, siento su gracia que me sostiene, ¿me entiendes? Allá, en esta noche oscura, cuando yo, a nivel espiritual, perdón, a nivel físico, no soy capaz de sobrepasar esta noche, o como en mis programas de la radio cada martes y viernes, muchas veces, si quieres dar el dato para que quede grabado? por la gente, por la gente que no saben, no sé de qué país están escuchando, tengo un programa de la radio que se llama Sanación del Alma, cada martes y viernes, a tiempo de California, a tiempo pacífico, y pueden descargar una aplicación que se llama Radio Santísimo, Sacramento o Radio Santísimo, y escucharlo en vivo o en repetición los últimos cinco programas, y ahora agravamos estos programas de aquí, que ya no puedo ir, y yo lo agravamos desde mi pijama, y ni te voy a explicar en qué situaciones me encuentro cuando estamos agravando, porque es increíble como Dios obra, pero la mayoría del tiempo, si me ves, y la persona que me atiende, me atiende, me ayuda, Bernal, que viene de la radio, me está mirando muchas veces, estoy doblada muchas veces, sin poder levantarme, porque me tienen almohadas a los dos lados para sostenerme, pero muchas veces, no estoy en una silla de ruedas cuando agravamos, estoy en otra silla, y muchas veces, ni puedo respirar, ni está saliendo el respiro, muchas veces, hasta me cuesta tragar, pero al mismo tiempo, cuando empiezan a hallar las llamadas de las personas porque tomo llamadas, y a veces, hasta llegan de México, de otros países, hasta de España una vez, llegó una llamada, estoy, se nota que ya en Osamia, que está hablando, es increíble, la fortaleza del Espíritu Santo que entra en mí para poder atender a esta persona que está en dolor espiritual, que está sufriendo a nivel espiritual, ¿me entiende? Sí. porque en mi programa se trata de esto, de las heridas, muchas veces, en la carta de San Pablo dice, nada nos separa del amor de Dios, y pone una lista de cosas que no nos separan del amor de Dios, ni las enfermedades, tú sabes, la lectura, sí, pero, lo que nos separa del amor de Dios son las mentiras que nosotros tragamos, las mentiras que, cuando hemos vivido cosas en nuestra niñez, como, en el caso de muchas personas, abandono de padre, abandono de madre, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, muchos hogares, violencia doméstica, o, borrachera en el hogar, el niño, en este proceso, si no está cerca de Dios, y la mayoría no lo están a esta edad, traga mentiras, Dios me había abandonado, ¿a dónde está Dios? ¿por qué está permitiendo esto? Echamos la culpa a Dios, y esto que nos muchas veces nos separa de Dios, porque sentimos que si Dios me amaba, ¿por qué permitió que mis papás se separan, o mi papá me abandone, o mi papá abusa de mí, o mi mamá se va, como dicen muchos, al norte, o mi papá se va al norte a trabajar y me deja, o por qué permitió Dios que abusan de mí sexualmente, y esas cosas que son el veneno del enemigo, el veneno, el enemigo tiene nada más una arma, es la mentira, lo dice el Señor Jesús, es el Padre de las mentiras, y es un asesino, así usas la peligro, asesino desde el inicio, sí, asesino, porque es el asesino del alma, entonces, si nosotros caemos en esa trampa de las mentiras del enemigo, ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Dios, y andamos en, escogemos las armas de Él, que son los vicios muchas veces, la borrachera, las drogas, la pornografía, el sexo afuera del matrimonio, y tantas cosas para anestesiar el dolor, para sentir amor, para sentir amor falso, porque ni es amor, entonces, el propósito de mi programa es el siguiente, es que Jesús, el único sanador, entra, que está fuera de tiempo y espacio, entra en esta memoria, para traer su verdad y su amor a esta persona que está sufriendo, en este momento cuando estoy orando con las personas, estoy en una agonía total, físicamente, el dolor en mi cuerpo muchas veces es extremo, y mi situación física es, es, es completamente, es imposible, pero la voz que está hablando es como la voz que estás escuchando en este momento, tú en este momento me estás escuchando como una persona normal, pero no puedes imaginar el dolor que está corriendo en mi cuerpo, para mí eso es el milagro de Jesús, rezo Rosario, tengo un amor muy grande al Santo Rosario y el Lórez Sontero, los 20 misterios y también gracias a Dios que tengo, encontré una capilla desde Polonia a través de EWTN que es una capilla de adoración perpetua y precisamente es la capilla es curioso que hoy estamos festejando al Santo Maximiliano Colve, ¿no? Es la capilla de su congregación allá en Polonia que tiene una adoración, capilla de adoración y yo siempre estoy allá a través de la pantalla yo sé que no estoy en vivo con Cristo pero yo creo que el Señor está así, no importa, Él entiende en mi situación y estoy en oración todo el día y ¿qué nos da la paz interior en el medio de todas las tormentas de la vida? Sea enfermedad, sea problemas de familia, sea un esposo borracho, una esposa borracha o cualquier cosa que la gente vive en el hijo perdido es la oración. La oración es el oxígeno del alma. La oración es nuestra conexión con Dios. la oración nos conceda la paz si Jesús si Jesús que es Dios mismo claro tenía las dos naturalezas humano y divino pero si Él se alejó de sus apóstoles orando toda la noche o en las montañas orando toda la noche 40 días y no hay una oración y nosotros los humanos que somos pecadores ¿cómo podemos aguantar las tormentas de la vida sin oración? Nos engañamos pero por esto el enemigo que también es súper astuto en el día de hoy que si te fijas la gente no tiene tiempo de silencio la gente con la tecnología tiene los vicios de los juegos los teléfonos las tabletas para mí las tabletas es para la adoración no es para estoy adorando a mi Señor Jesús pero las personas casi no pueden estar en tiempo de silencio el silencio asusta a las personas porque los hace a veces mirar su conciencia yo creo la gente no puede muchas veces estar en silencio lo asusta el silencio ¿por qué? porque el silencio muchas veces es ese tiempo de pensar de reflexionar y no queremos hacerlo tenemos miedo a veces cada persona es diferente pero si no tenemos tiempo de oración si no tenemos tiempo de ir a la Santa Misa yo siempre recomiendo si las personas pueden recibir a nuestro Señor Jesús diariamente hacer ese sacrificio yo yo repito nosotros nos alimentamos el cuerpo tres veces al día hay personas que alimentan más personas que alimentan menos pero la mayoría tres veces al día vamos a decir ¿cierto? y eso es para un cuerpo físico ¿cómo estamos alimentando a nuestra alma que está bajo el ataque del enemigo 24 horas 7 días a la semana? si no lo estamos alimentando con la Eucaristía que es la presencia viva y real de Jesús si no lo estamos alimentando con la palabra de Dios también estamos estamos sin fortaleza estamos completamente bajo la influencia el ataque del enemigo eso que quiero decir si me permites para hacer una pregunta quizá muy básica alguna persona está captando tu mensaje tengo que ser una persona de oración diaria porque es el encuentro precisamente con aquel que solamente me enamoraré en la medida en que lo trate más pero voy al Santísimo y precisamente tengo que reconocer que no aguanto el silencio a los 5 minutos quiero salirme de hecho yo a veces pongo el ejemplo de que es interesante que los grupos por ejemplo de oración de alabanza que están bien si están llenos pero cuando esas personas no tienen un tiempo de vida de oración posiblemente no están por Dios en el grupo de oración sino por la sensibilidad de lo que se siente bonito y todo eso lo cual es peligroso entonces no está mal pero cuando falta contacto personal y en silencio entonces quiero ponerme a los zapatos de una persona que dice a ver Samer que me recomiendas voy a ir al Santísimo le pido que le digo que recomendación me das cuando esté delante del Señor precisamente para dejar este dejarme moldear de ser dócil y escuchar es muy buena pregunta y eso es mi recomendación váyase con nuestro Señor Jesús postrate primero para adorarle y después cuando te regresas a sentar o arrodillarte siempre cierra tus ojos cierra tus ojos para desconectar de lo que está pasando alrededor haz una oración primero al Espíritu Santo una oración sencilla porque la gente dice pero yo no sé cómo hacer una oración una oración así Espíritu Santo yo no sé cómo orar pero tú que habitas en mí en este momento ayúdame a orar así una oración sencilla y empieza a platicar con nuestro Señor Jesús tal como tú platicas con tu mejor amigo Señor Jesús la oración más importante para Él no es la repetición de palabras es una oración que sale que sale del corazón que significa que significa esto la gente me pregunta que significa que sale del corazón cuando tú estás hablando con alguien con intimidad estás hablando con alguien con quien tienes confianza estás hablando de tu corazón porque no tienes miedo de abrir de ser vulnerable es la palabra y así cuando estoy con el Señor Jesús y estoy en adoración yo cierro mis ojos para desconectar hago esta oración al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame en este momento a orar lléname con tu paz acto a las distracciones yo hago una oración extra Señor séllame con tu preciosa sangre para atarme de cualquier distracción cualquier cosa del mundo que me arrodilla que está dentro de mí porque siempre la mente nos trata de ocuparnos ay se me olvidó comprar esta cosa necesito hacer esta llamada a lo mejor mi teléfono necesito chequear si tengo un texto un mensaje de texto ¿no? esas son las cosas del mundo pero cierra tus ojos y háblale con Jesús como tú hablas como un niño que está hablando con su papá ¿cómo hablan los niños? los niños no tienen filtres en sus bocas ¿cierto? los niños dicen las cosas tal como salen dice Señor Jesús si no te conozco si no lo conoces Señor Jesús no te conozco a veces tengo rabia contigo porque mi papá me abandonó o tal cosa me pasó cuando era niño o cualquier cosa no te conozco ayúdame a experimentar tu amor nunca había experimentado tu amor este amor de cual hablas Amya ayúdame a experimentar este amor ayúdame a salir de mis vicios si tengo vicios solo no puedo estoy atormentado háblale de las cosas que están en tu alma si quieres llorar llore con él si tienes coraje con él saca este coraje Señor no te va a enojar contigo él sabe ya todo lo que pasa en nuestra alma él murió por esas cosas por esto habla la oración para mí es una conversación hablo yo hago mi parte de hablar pero después el tiempo de silencio para saber qué van a hacer en mi alma en este momento el Espíritu Santo que habita en mí Señor Jesús qué me va a decir a través del Espíritu Santo ¿no? muchas veces la gente habla 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 pero se le olvidan después también callar para escuchar escucha toma práctica no es fácil en el principio porque estamos tan acostumbrados al ruido del mundo al voz del enemigo que nos cuesta escuchar la voz del Señor por esto yo siempre digo para escuchar la voz del Señor necesitamos tiempo con él cuando nos acostumbramos a pasar tiempo con él vamos a empezar a acostumbrarnos también a escuchar su voz en nuestra alma si me permites al menos la última parte de la entrevista salirme un poco de tópico porque pues yo no es algo buscado el Señor siempre me ha conseguido trabajar más con la mujer y en muchos pues tiene no solamente a nivel de la iglesia sabemos que la mujer siempre es más cerca a la parroquia de hecho decía un amigo sacerdote el día que las mujeres no se acerquen a la parroquia el sacerdote no puede hacer casi nada porque son las mujeres que sostienen muchas cuestiones del ministerio pero sobre todo también en el ambiente secular me ha permitido y en realidad son tanto complicadas de mujeres y quisiera aprovechar esa parte también tuya de mujer un concepto primero sabemos que la mujer tiene vamos a ponerlo entre comillas una sana vanidad por ejemplo yo no tengo a mí me es más cómodo que no tener cabello pues sabemos que el cabello para la mujer tiene hasta su sentido inclusive hasta bíblico tiene su sentido entonces la parte del cuidado físico y todo esto ahora tú cuando has ido disminuyendo en este aspecto físico tú como procesas esto sobre todo que le podría decir a una muchacha que realmente siente inseguridades porque si no se siente tan bonita o flaca o demasiado gorda etc tú cuando llevas un camino este de conversión vamos a ir en salud pero ahora la enfermedad que va tocando también tu físico de que no de que aunque tú quisieras tu físico no va a ser el que les venden a las muchachas tú que les podrías decir a estas mujeres mira eso ha sido una de las mejores bendiciones también hay tantas bendiciones que han venido de mi enfermedad yo voy a decir a las mujeres miran mis hermanitas yo antes tenía tantos zapatos ahora tengo nada más dos uno que estoy poniendo ahora por por la casa y uno en que es algo que nunca cambio porque como mis pies están hinchadas no hay zapatos que pueden entrar a donde puedo poner mis pies un zapato a donde me llevas todos los días del año es el mismo zapato que pongo y no me da pena al contrario señor me ha desprendido de todas esas cosas que son que tristemente hemos caído por la mentira que la belleza física que es lo más importante hay tantas personas que son sumamente bellos de afuera pero el momento que empiezan a hablar y sale lo que está dentro el rostro transforma no sé si has experimentado esto y yo siempre digo a personas que me escriben porque me llega esa pregunta también muchas veces de mujeres que me dicen Samia no me siento bonita o necesito hacer esta operación o tal operación o me siento gorda o lo que sea o los propios novios o esposos las desprecian sí sí yo siempre digo siguiente la belleza más importante es la belleza del alma porque cuando el alma está llena de amor está llena de perdón está llena de misericordia se nota de afuera se nota en esta persona y yo lo noto en muchas personas digo que hermosa esta persona aunque a lo mejor no puede o que no puede decir que esta persona va a ser un modelo ¿no? pero digo que hermosa tiene esta persona se nota de rostro se brilla el rostro de la luz de Cristo la belleza verdadera es esta intimidad con Cristo es la belleza interna y el ejemplo más claro de eso es Madre Teresa Madre Teresa de Calcuta a nivel físico la pobrecita especialmente Santa Madre Teresa de Calcuta ella es uno de mis santos más favoritos porque ella estaba más como se dice doblada que yo esos me sostienen mucho mayor de edad tenía hasta los dedos deformados casi más deformados como los míos y los dos pies si todo pero lo mirabas y ya para mí era la mujer más hermosa del mundo su belleza su sonrisa yo digo Señor así así quiero así quiero esta belleza que se nota tu rostro en ella eso es la belleza verdadera eso que yo lo digo a cualquier persona si alguien te critica por tu peso tu esposo tu novio lo que sea reza por él reza por su conversión no lo tomas a nivel personal vete con Jesús en este momento vete con Jesús cierra tus ojos entra en tu recámara si no puedes ir a Santísimo pregúntale a Jesús esta pregunta en tu corazón Jesús es cierto que soy fea es cierto que tengo un defecto escucha en tu corazón la respuesta de Jesús y esta respuesta te va a traer esta paz interior y la última que va a conectar con esta es esto me llegan preguntas de estas tanto de hombres y mujeres pero ciertamente son más mujeres cuando ya entran en un proceso de conversión evidentemente no sé si sea la mejor palabra se vuelven en el buen sentido de la palabra más exigentes si están llamadas a la vocación al matrimonio en quién va a ser el esposo o la esposa o sea ya no ya no ya no es fácil irse con cualquiera vamos a decirlo porque porque estamos diciendo que el matrimonio su meta principal es ir juntos al cielo entonces si en eso no estamos conectados en principio pues no va a trabajar ni el matrimonio ni la familia pero no sé si sea el ambiente realmente no me he puesto a analizar porque muchos me llegan a escribir la mayoría de mujeres es ya tengo 30 años ya tengo 35 años este y y no he encontrado y me estoy desesperando me quedaré sin casar y noto como ansiedad como que están sufriendo tú que les podrías decir esto sabiendo que supongamos que están llamados al matrimonio porque yo también les digo bueno también tienes que discernir muy posiblemente Dios te está diciendo que tu vocación es el matrimonio que tampoco es que te vayas la vida consagrada existe la vida célibre entonces pero muchos si se nota que tienen la convicción de que es el matrimonio y quiero ser madre y estoy llamada a eso madre física biológica entonces tú que les podrías decir en este aspecto de soledad de no encontrar una pareja de cómo esperar este si Dios la pone o buscarla porque hasta me han preguntado este ¿qué opinas de estos websites católicos para encontrar pareja? yo ya di mi opinión no la voy a dar porque en la entrevista no es mía y ya le he dicho pero en general no estoy del todo de acuerdo porque yo sí creo que si 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 el matrimonio es tu vocación Dios tiene su momento para poner a la persona pero cómo podría manejar esa ansiedad de decir ¿sabes qué? están pasando los años y más la mujer porque la mujer la presiona en más el hombre puede tener 30, 40, 50 años para tener hijos exacto pero la mujer inclusive también la presión de decir están pasando los años y no sé si voy a después ser madre ¿tú qué les podrías decir a estas mujeres? yo creo mi consejo para estas mujeres es siguiente es de ponerle en oración y ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesús en nuestra Santísima Madre María y San José la familia sagrada en oración en oración delante del Santísimo vete con nuestro Señor Jesús y allá invitando a San José que es el Padre modelo porque fue el Padre modelo aquí en la tierra para que Dios Padre los cogió para nuestro Señor Jesús y a nuestra Santísima Madre María y decir el siguiente Señor Jesús tú sabes el deseo de mi corazón el deseo de mi corazón siento que estoy llamada a la vida del matrimonio por esto Señor si eso es tú santa voluntad para mí en este momento pongo esta petición en los manos tuyos en los manos de nuestra Santísima Madre María en los manos de San José para que esta persona que ya tienes para mí se acerca a mí que lo pones en mi camino y también mientras tanto prepara su corazón prepárale para que sea más como el corazón de tu Padre San José pongo esta petición en los manos de ustedes para que me traen el hombre según tu corazón y puede ser también que la persona que va a traer parte de la misión de esa mujer es la salvación del alma de esta persona no estoy diciendo que escoges un ateo no estoy diciendo que puede ser que esta persona va a ser parte de tu ministerio es orar por esta persona llevarlo al camino más profundamente al camino de Dios hay tantos testimonios de esto que muchas mujeres que han sufrido con sus esposos en su matrimonio después se acercaron más a Dios tiempo en adoración tiempo en el santísimo lo que estás diciendo es de que tampoco esperen un santo exacto que el Señor se los vaya a dar santificada no, no, no no va a llegar perdóname pero mientras que estamos en este mundo todos estamos quebrados todos y el matrimonio es el lugar perfecto para que los dos pican las heridas el uno del otro de la niñez por eso hay muchos pletos en el matrimonio porque es el lugar perfecto que vienen así arrancando las heridas el uno del otro con el tono del voz a veces con una palabra entonces no esperan un santo pero piden que Dios pone esta persona y después pide al Señor Jesús que pone esta paz en tu corazón porque si tienes esta ansiedad esta ansiedad no viene de Dios Dios hay mujeres muchos testimonios yo tenía una amiga con quien trabajaba que tenía 21 años nada más y no podía tener hijos entonces el tiempo de Dios para tener hijos no es nuestro tiempo lo que quiero decir con todo esto es pone todo en las manos del Señor Jesús y Él va a cumplir su santa voluntad en tu vida mientras tanto sigue trabajando para el Señor sigue haciendo sigue tu vida de oración sigue sirviendo al Señor y si es su santa voluntad que te cases Él va a traer esta persona a tu vida pues terminamos me gustaría que ahora que parece que si se grabó todo esperamos que no pase ninguno algún mensaje a todas las personas que sobre todo que te conocían y que me mandan mensajes de decir si hubiera sido muy bueno verla porque hace tanto que ya no sale ¿qué mensaje le diría a esas personas que siguieron tu evangelización cuando estabas afuera y activa y que evidentemente oran por ti primero agradezco a cada persona que está orando por mí yo sé que las oraciones de muchas personas también me están sosteniendo que Dios los bendiga que de verdad lo agradezco sus oraciones por mí aunque no estoy de ministerio afuera todavía sigo en la radio que aprovechan de la radio que se escucha de cualquier parte del mundo dos veces a la semana también tengo los dos libros que tengo que para mí no los escribí porque yo los quería escribir fue algo que el Señor me pidió escribir ¿entiendes? hay una diferencia allá el primero fue casi me lo pidió el Señor el primero me lo dijo vas a escribirlo no hay una oración tres horas en el Santísimo y confesión cada una vez a la semana la misa diaria y va a estar escrito en 30 días y fue escrito en 30 días yo no soy inteligente para escribir un libro de 250 páginas en 30 días pero el propósito de este libro fue para hablar a los corazones de las personas ¿tus libros dónde se pueden encontrar? se pueden comprarlos en Amazon por la gente de afuera se pueden comprarlos a través de mi publicador así se dice que es booklocker.com pero Amazon es lo más fácil y están en físico y digital los dos ajá y el segundo fue que se habla de mi enfermedad y mi ministerio después de mi primer libro porque mi primer libro para cuando dejé mi carrera como abogada y después no habla de mi ministerio que hizo el señor después el segundo libro habla de esas cosas y de mi enfermedad y por qué sufrimos entonces yo voy a decir a las personas que estoy orando por todos no estoy afuera del ministerio mi ministerio como tú mencionaste a lo mejor estoy ahora haciendo más trabajo que nunca al nivel espiritual no lo percibo siempre a veces el señor nos da un poquitito así un poquitito nos enseña cositas pero no lo hace en imágenes grandes porque el señor siempre nos quiere guardarnos chiquititos si me entiende es muy importante es muy importante que no callemos en el pecado del enemigo es algo que todos tenemos que cuidarnos y la última cosa los digo a las personas que regresan a ver mis videos en youtube depende en cuando lo miras en qué etapa de tu vida el señor te va a hablar en formas diferentes y eso todo se trata de sanación interior entonces hay muchos otros videos como los tuyos que se tratan de evangelizar cada uno tiene su ministerio entonces pero cuando viene lo que es mío todavía tengo mi programa de la radio en español mientras que el señor me conceda esta gracia ahora pueden escuchar los últimos cinco programas agravados o escucharlo en vivo y con cada programa hay algo diferente que el señor está transmitiendo ok pues no sé si nos ayudarías a cerrar con una oración claro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre celestial te damos las gracias por este tiempo de esta entrevista una vez más gracias por la vida de cristian gracias señor por permitirnos esta entrevista gracias señor jesús por todas tus maravillas especialmente por tu amor infinito por cada persona que está mirando a esta entrevista a lo mejor esta persona que está mirando esta entrevista nunca habías experimentado tu amor a lo mejor necesita en este momento sentir tu amor a lo mejor duda de tu amor yo no sé señor a dónde se encuentra esta persona en su vida espiritual te pido en este momento señor jesús que derrames tu preciosísima sangre sobre cada persona lavándolos desde el momento de la concepción hasta el momento presente de todas las cosas que habían entrado por el enemigo como mentiras las mentiras del enemigo que dicen a lo mejor yo no debía nacer estoy aquí por accidente mi vida no tiene valor no sirvo para nada fue mi culpa lo que viví en mi vida ¿por qué señor me has abandonado? ¿por qué permitiste todo el feo que había vivido en mi vida que pasa? ¿por qué no estuviste allá señor? en este momento señor jesús te pido que esta persona que necesita de tu amor que siente este calor tuyo en su corazón que siente tu abrazo que siente tu palpito de corazón este corazón sagrado que palpita de amor puro por cada uno de nosotros que te llevó a ti a entregar tu vida a nivel personal por esta persona que me está escuchando en este momento señor derrame tu amor en su corazón para llenar este vacío para sanar sus heridas para sacar esas lágrimas que a lo mejor no ha podido sacar que lo están sofocando que lo están haciendo sentir menos o haciendo haciéndolo usar los vicios para poder anestesiar ese dolor señor sánale con el poder de tu preciosa sangre con el poder de tu victoria sobre el pecado sobre la muerte señor libera a cada persona con tu verdad porque tú eres la verdad y la verdad nos hace libre santísima madre maría tú eres tú que eres la madre de cada uno de nosotros en una forma especial que estamos festejando el día de mañana tu asunción al cielo te pido mamita maría que abrazas a cada uno de tus hijos que nos está viendo o escuchando en este momento que sienten tu amor materno que sienten tu calor que llevas a cada uno de tus hijos tal como hiciste conmigo hace 29 años llévales en el camino de tu hijo Jesús al camino de la santidad interceda por cada uno de nosotros nuestras familias nuestras necesidades pedimos todo esto padre siempre por tu gloria en el nombre precioso y glorioso de tu hijo oh Jesús amén